Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. Si aún no me conoce, mi nombre es Grecia. Si te quieres suscribir, suscríbete. Si me quieres regalar un me gusta, te lo agradeceré. Antes de empezar este vídeo, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por verme. Otra cosita que os quería decir es que está unos días ausente porque estaba de vacaciones y quería desconectar de todo. Así que nuevamente hemos llegado, hemos retomado y vamos a seguir con mucho más fuerza. Muchísimas gracias, perdón por la espera y empezamos. Como bien dice en la miniatura, hoy voy a hablar sobre el sérum de Garnier. Vitamina C, niacinamina, niacinamida, perdón, vitamina C y ácido salicílico. Este sérum tiene ya varias reseñas. Yo os vengo a comentar desde mi experiencia. Ya llevo varios, un tiempito, creo que llevo un mes utilizándolo. Lo compré antes de irme de vacaciones, perdón. Lo probé los primeros seis días porque la marca dice que en seis días vamos a ver un cambio de las manchas y lo pondré por acá o os dejaré pasando el vídeo desde el uno hasta el sexto día. El sérum lo compré en la tienda Primor. Os dejaré el precio que está actualmente en estantería. Este es un sérum anti mancha con un 3.5 de vitamina C. También lo compone niacinamida y ácido salicílico que contribuye para la eliminación de las manchas. La marca nos promete que reduce las manchas, difumina las manchas y aclara las manchas un 43%. Incluso las marcas de acné en ocho semanas. Aporta y luminosidad y eficacia. Aprobada por los laboratorios. La marca nos asegura que ha sido testado en todo tipo de piel. Bueno, eso de todo tipo de piel lo pongo en duda porque hay pieles tan sensibles que no puede tocar ni ningún tipo de ácido. Y recordemos que tiene ácido salicídico y tiene niacinamida. Y también tiene la vitamina C. Y no creo yo que cualquier tipo de piel pueda tolerar los ácidos. Pero esto es mi opinión personal. Metiéndome en la página principal de Garnier, dicen que el test fue realizado para 73 personas. Y el porcentaje que asegura que se difuminan las manchas en un 43% es de 56 días utilizando el serum. El serum se puede utilizar tanto por la mañana o por la noche. Recordar que por si utilizan el serum por la mañana, utilizar protección solar. Siempre. Aunque no utilicen el serum, siempre protección solar. Os colocaré por acá o por acá la lista de ingredientes que tiene el serum. Este serum también estimula la producción de colágeno. Tiene efecto antioxidante y su textura es ligera. Se absorbe rápidamente, ya que su aplicación ni es grasa ni es pegajosa. Actualmente Garnier se está comprometiendo un poco más con el impacto ambiental, así que su caja se puede reciclar. La vitamina C ilumina el rostro y es un excelente antioxidante y reduce las manchas oscuras. A su vez, la niacinamida reduce, calma el enriquecimiento de la piel. El ácido salicílico lo que hace es que folia la piel, eliminando así las células muertas cutáneas. También tiene extracto de limón, que lo único que hace es iluminar la piel para que se vea radiante y fresca. La forma correcta de utilizarlo es con el rostro totalmente limpio, coger de tres a cuatro gotitas y esparcir muy bien por el rostro. A su vez, masajeamos el rostro para que se vaya absorbiendo el serum y eso sí, tener cuidado con los ojos. No os recomiendo que lo toquen en el contorno, aunque a mí más de una vez se me ha ido un poco y me he colocado, pero a mí personalmente no me ha ocurrido nada, pero a vosotros no os recomiendo que los coloquéis en el contorno de los ojos. Enseguida os muestro cómo es. Es un frasco de 30 mililitros. A ver si se puede pillar. Sí, 30 mililitros. Este es el frasco. Es como lechosa el líquido. Es lechoso. Este es la pipeta. Voy a colocármelo acá. Espero que podáis ver cómo cae. Eso hay. Cuando es suficiente. Es líquido y lo que tenéis que hacer es masajear y se absorbe muy bien. Se va absorbiendo. Después se coloca en el protector solar y las que se maquillan ya con esto es suficiente y se podéis maquillar y los que no se maquillan con esto pueden utilizarlo y salir a la calle. Lo puede utilizar cualquier persona. Lo podéis utilizar. El cuidado facial no es sólo para mujeres. Es para todo el mundo. El cuidarse está bien. Cuidémonos juntos y recordemos que sólo tenemos una piel y sólo tú la puedes cuidar. A mí me ha encantado este serum. Os voy a mostrar. Tenía manchas por acá. Esta que está por aquí me la difuminó bastante. Esta era más oscura y me queda actualmente más clara. Más adelante o los pondré por acá abajo. No sé aún qué voy a hacer para que me vean lo oscura que estaban las manchas anteriormente. Hay alguna por acá que me quitó por completo y otras de aquí las tengo difuminadas. Son manchas de acné porque yo por favor no hagáis esto pero yo cada vez que me sale una espinilla un granito me lo exploto. Ustedes por favor no lo hagan. No aprendan de mí. No aprendan de mí que no se debe de estripar los granos porque cuando estripamos los granos lo único que hacen es salir la cantidad de bacteria y se puede infectar. Y si lo van a hacer que lo haga un profesional. Yo lo hago y acepto y soy responsable de mis de mí de las consecuencias que me quedan porque realmente me quedan manchas horrorosas que después tengo que utilizar algún tipo de ácido para poder difuminar o eliminar por completo. Es asequible. No es muy caro. De todas formas yo me comprometo siempre con vosotros de buscar productos asequibles que sean muy buenos porque estamos viviendo tiempo en que no no es necesario invertir en productos muy caros. Estamos en una situación difícil a nivel mundial así que hay que cuidar también del bolsillo. Con esto me despido. Un abrazo enorme. Muchísimas muchísimas gracias por verme. Perdonarme ausencia pero necesitaba descansar. Nos vemos pronto. Hoy he colocado un vídeo así que este vídeo lo colocaré dentro de dos días y pronto nos veremos. Ya no sé más que decir. Hasta luego. Muchísimas gracias. Tengo más vídeos más adelante. Aquí estaremos. Ya hemos repuesto energía. Gracias, gracias y nuevamente gracias. Bye. Ok. Hoy es el primer día del tratamiento. Si podéis ver estas son las manchas que tengo. Esta y esta acá al lado del labio. Garnier nos dice que en seis días nos quita las manchas. Esta que está de aquí es de acné. Y esta mancha sí que no sé de qué me salió. Así que hoy es el primer día. Dice que en seis días no las quita. Vamos a ver si es cierto. No he abierto el producto. Dice que tienes que utilizar la pipeta. Acá está. Acá está. Es demasiado. Es bastante liquidillo. Bueno, no tanto, ¿eh? Y procedemos a colcarlo. Os grabaré los seis días. Aquí en esta área donde tengo las manchas Tiene buen olor Tiene muy buen olor Voy a aplicarme en el cuello Aparte el escote Huele muy bien Me colocaré una crema Y el protector solar Y eso es todo por hoy Así que mañana os grabaré el segundo día del tratamiento Segundo día del tratamiento ¡Gracias! ¡Gracias! Si puedes notar aún tengo la mancha Esta Y esta Segundo día Voy a colocarme la crema y el protector solar Y nos vemos mañana Tercer día del tratamiento ¿Sí? Bien ¿Sí? 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 Bueno Voy a Kamal Esta algo se me ha aclarado, pero poco, pero sí se ve más clara. Esta, de igual forma, se me han aclarado un poco, así que por ahora, vamos bien. Cuarto día del tratamiento, aún tengo las manchitas, aquí y acá, la pipeta, y acá, la pipeta. Voy a colocarme en la crema Luego protector solar Y con esto se me quitamos Nos vemos mañana en el quinto día del tratamiento Hoy es el quinto día del tratamiento Y esta mancha ya se ha aclarado bastante Si os podéis fijar Está algo más también Así que vamos a colocarnos el serum En el quinto día del tratamiento Ya me he lavado la cara Me he colocado tónico No se olviden nunca del cuello Y del escote Y si os sobra En las manos Manos, brazos Donde queráis Se absorbe muy bien Es muy ligerito Por ahora me está gustando mucho La verdad Así que bueno Me voy a colocar la crema Y nos vemos mañana En el sexto y último día Del tratamiento Que nos dice la marca ¿Lo terminaré el serum? Sí, por supuesto que sí Sexto día Sexto día del tratamiento Vamos a ver ¿Qué? Sí, sí Saludos No 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 Podéis ver la mancha Algo más difuminada Y esta de igual forma Y así combinamos Hasta luego